Y continuamos con más En la rica y decoloración de ambas chicas Ricky y Cookie No les descoloró mucho porque ellas andaban tintes Son muy picantes ellas No, ellas andaban tintes, sí Ellas andaban tintes, negro ¿Vos tú, tú, tú negro andaba? ¿Qué color andaba? Amarillo Amarillo Pero ya ha caucado Sí, así es caucación Y a muerte Ay, qué malo Ahí está Dame una cosa para las niñas, para que juegue, las gajas Ve, Chele, ponele esa caja a la niña, Chele Para la caja a la niña, ve Las ganas de venir, y las ganas de morir, ¿no? Así es que vamos a ver, a Wendy le va a quedar como ella lo quería, un color rojo opaco Así lo quería, ¿va? Rojo, achocolatado Por eso, si no, te voy a quedar Porque te voy a comer Callate Anda, bájame la de ahí, ya en la palajada, por favor Me le pones Me le pones semillas y agua Emma Emma Leilani Miren, chicas Compré esta Bueno, me trajo alguien Yo encargué esta maquinita Y me la trajeron Entonces Es para ¿Cómo se le llama, Melissa? ¿Ah? Drill Es un drill para limarme las uñas Cuando no tenga acetona Pues yo me lo quito Les mando con esto Todas las uñas te puedes quitar con el rodillas Sí, hermano Madre No quieres que te quite las uñas ¿Qué? ¿Qué? No quieres que te quite las uñas Fíjense la campiña bonita ¿Te salió caspa, Wendy? ¿Puedo decir que te lo leí todo? ¿Te salió caspa? A mí tampoco, nunca me he salido acá. ¿Y a usted? ¿Sabe de cuál estoy usando? ¿Del día 2.50 del champú? ¿Cuál es el guendito? ¿La melija dice el de aguacate? De lo grande. ¿Por eso es el que venden el super selecto? Ajá. ¿A dos dólares son? Espérate. ¡Verdad que chile, amor! ¿No se te cae? ¿No se te cae? ¿No se te cae? ¿No se te cae? ¿Vieron cuando me aparecen ya rata? No, se va bien. ¿Estás acá? Sí. Casi que voy a tener un ventilado para ponerlo aquí. ¿Me está dando brillo el volo? ¿Me la echara claro? ¿Estás de qué hora la desconecta? Vale, pues decirle por qué. ¿Para qué? ¿Ventilado? ¿Para que me quema esto de...? Así, hombre. Es de que... Así es chale, eh. Ve. Así es chale, la hermana, así es que... Sí, pero... ¿Qué es más que el de la huella? ¿Verdad? ¿Verdad? Colocho. Pero no descubrí la huella, mire. Y ahorita te la huella. No. ¡Ah, qué crece! ¿Es más cruel que el de la huella? Sí, por el que yo estoy haciendo aquí en un lugar. Te voy a guerra con Juan. ¡Emma! ¡Vení, Emma! Aquí estoy. Y ahí que no está el guante tuyo, Melisa. Ahí en ese papel están, me lo tope. Y ahí están pegados. Y mi volado está en la mola. ¡Sombre! ¡Sombre! ¡Ja, ja, ja! ¿Ven que le agarran ahí, le dan padrón ahí? Pero a usted le quedan muy chiquitas en el colón. Yo como el otro me va a ver como más... Más caoa. A la Wendy se le va a ver más oscuro. O lo que el sol es que le va a ver encendido. ¿Me pijan los pies? Sí. Yo me lo voy a pintar, pero blanco. Voy a comprar el color blanco. Con almidón, pintate. Y le da un poco a caer en la cadena. En la cadena. Y le da un poco a caer en la madera. Y le da un poco a caer en la caer en la cadena. Pero y mis hijos están tan grandes. ¿Ema? ¿Dónde estás esa princesa? ¿Dónde estás esa princesa? ¿Dónde estás esa princesa? ¿Dónde estás ella princesa? No, me lo voy a llevar es que quiero para echar ajeite. ¿Para? Por cualquier cosa. El canelador es menor porque tiene tarponjita. Ya le iba a decir cuarte, hermano. Qué bonito está esta mezcla. No es rojo. No es caoba. 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 En vez de levantarle el ánimo más, le lo aplasta. Mira el chele. Toma la camilla para que no le... Una pedrada. Hola. Más de alguno le va a pegar, va. Emma. Emma. Tú eres Emma. La primera vez que lo pintó, hermana. ¿Cuánto fue? La primera vez. Hoy sí va a ser frío. Miren cómo está allá. Tenía aquí en cien años. Sí, ya para de abriga la mañana. ¿Cómo está? Tres cobijas me tiró. Tres cobijas me tiró. Tres cobijas. ¿Y el chele encima? No. El duerme con mi hija. El duerme con mi hija. Mi amor, te amo. Yo duermo sola. ¿No duermen juntos o no? No, yo con el niño. Yo duermo sola. Es que no, el dije que no, con Wendy. No, no, no te vayas con Wendy. Yo duermo sola en esa cabeza. Yo duermo sola en esa cabeza. ¿Te le morían, hermano? No. Diciendo que no puedo. Que me estoy ahogando con él. No paro de mí. ¿Cómo ya acostumbraron a mí? No, hermano. ¿Y su papi? Dormía, caray. Dormía junto con él. Cosas de basura no hablo yo. ¡Ah, vaca! Bueno, y la verdad que el tipo es y que tiene. Cuando uno tiene pareja, tiene que dormir junto con él. No hay que ser naco. Naco. Uy, mamá, dejen que se acostumbra la pareja de uno a dormir con uno. Donde se acostumbra la mujer. No permite acompañarte pues, para dormir con la mujer o con el hombre, ¿no? o el hombre, ¿no? Me imagina que alguien viene. Mira. No, de verdad. Yo está acá para allá. Yo está encontrado mi mate. Yo estaba en mi mate. Niña. O Martín no duerme con vos, Mary. Claro. O Kevin no duerme con vos, hermana. Sí. Yo no lo voy a negar. Está durmiendo ahorita, pero es un tiempo que no. Bye Porque no quería Yo era, no porque Pero ahora sí Porque Ya no me estorba nada Antes me estorbaba la panza Hoy la niña no estorba Así que ustedes tienen que renacer Como el ave de niño Dormir juntos Ya el niño Ustedes tienen que ponerlo a dormir en una camita Él solito No, y lo ponemos en una cama En la hamaca Por ratitos hace el culuco En Matatado En la madrugada ¿Cuántos juguetes te le dieron a la niña? Dos Y dos más Vinieron hasta aquí ¿Eso? ¿Vieron cuántos te los regalé? O sea que en las escapaditas En la madrugada Es que se quita el pozo Niña está bien fundiado La dieta mía Ahora está fundiado Vamos yendo Este es un chel ¿Y por qué voy a dar mentira? Este chel es reservado Con sus cosas Se quede discreto Como ya lo veo Es que en la mente lo han privado Es privado ¿Por qué es privado? Es privado Que sepa la gente que duermen juntos Yo dormí antes No, que sepa la gente que durmamos juntos no ¿O qué hacen? Sí, no, no se puede No, no se puede No se puede, no se puede Es privado ¿Y cómo vos, Melina, vas a decir tu cosa?